¡Gracias! ¡Un agullo al Perú! ¿Cómo dices? ¡Gracias! ¿Qué voy a darte? ¿Qué voy a darte? Algo no es virable Me vuelvo, me vuelvo rompo Me vuelvo, me vuelvo rompo Me vuelvo, me vuelvo rompo Sin ti y yo, sin ti y yo Me vuelvo, me vuelvo nunca Me vuelvo, me vuelvo nunca Me vuelvo, me vuelvo rompo Me gusta más que el beat Viviendo nuestra música Vamos como de ti Ando bailando y musica Si puedes pasar el tema Y tú me pones inclusive Que el menudo principal En esta paña inclusive Contigo yo soy Trennino Mamita tú te ves tan bien Tan rica como un buen ming Con mi Pégalo en tu lado sexy Contigo yo soy Trennino Mamita tú te ves tan bien Con rica como un buen ming Con tu lado sexy Conociste toda esa cosita Que a ti te gusta Que a ti me guste Ya hasta el cielo Ojalá la luna ¿Qué? 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 Mejor dime el nombre Que ya Y pasamos de hacer me voy a darte ...mejor dime dónde estás vas a gustarte te voy a darte te voy a darte algo no olvidante me voy a darte me vuelvo me vuelvo loco me vuelvo me vuelvo loco me vuelvo me vuelvo loco sin tiá Sin Dios, me vuelvo, me vuelvo, loco Me vuelvo, me vuelvo, loco Me vuelvo, me vuelvo, loco Sin Dios, sin Dios Ahora Mateo, miente Desde el cariño, desde el mundo ¡Mira, mire, mire, Mateo!